¡Lupi, que tal! Y no me importa dónde juegues, te voy a alentar, ya todos saben que esta banda tiene muchos huevos, por eso nunca nadie la vida va a buscar, y más corriente no podemos perder, y más corriente vos tenés que ganar, nadie la vida por un campeón alto y una vuelta, y no me importa dónde juegues.